y y y buenos días chicas soy MrBlackCoffee y estamos aquí en nuestro capítulo de OneBlock vamos a seguir donde lo dejamos el día de ayer yo digo día de ayer pero a lo mejor tú lo estás viendo de aquí 19 días vale esto es Youtube vale a ver si no recuerdo mal vamos a hacer aquí una recapitulation como se diga en inglés no lo sé y pusimos el murito gran avance pusimos el casco de tortuga gran avance bloqueamos salida bloqueamos salida vale vale si yo creo que en verdad no voy a hacer eso yo creo que en verdad estamos a ya 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 estamos para que entren los vamos a probarlo no os voy a maldita mente mentir vamos a hacer unas cuantas slabs vamos a ir metiendo aldeanos esto va aquí para ver si los podemos meter en sus respectivos sitios si puede quedar esto chachi pirula y juan pelotilla yo creo que sí sinceramente a verlo a ver aquí a ver a ver esto hay que probarlo yo de aquí puedo saltar aquí no o sea estoy jodido si me meter aquí estoy vale perfecto aquí hay que meter a de peruvian boy hay que meterlo ahí necesito hacer más linternas hay que ver si aquí me vuelven a salir bichos yo creo que no porque lo ilumine y ahora me voy a dormir voy a dormir porque de peruvian boys ya se han ido entonces significa que que tengo que dormir vale perfecto eso primero antes que nada seis mil bloques picados me cago a la puta picador nani no constructor el bloque es peligroso de verdad desde cuando tarda tanto el bloque del en ser aniquilado tengo 24 de puedo sinceramente encantarme el pico vale que no son 30 niveles pero puedo encantarme el pico puedo hacer algo bonito con el pico el pique esto no es nada más que el enroc de mierda no sé me falta cuero es verdad es verdad es verdad vamos a hablar de comer a esta gente loco yo quiero que se reproduzcan como voy a decir como ratas no como vacas no queréis más no si a darle ahí a la traca y a darle hombre que los pequeños lo vean que no se extrañen de mayor vale muy bien estamos en el nivel de bloques si no me equivoco en el del end en el de en este puede ser una putada osea cuando esta rojo es putada porque hay enderman endermite o surke enderman me sudo el orto vale mientras no me robe tierra estoy tranquilo endermite puñetazo lo reviento me toca la moral del surke porque el surke no quiero que se teletransporte a cuenca eso me fastidia pero que vamos que si sigue este paso ah voy a cambiar de bloque digo si sigue este paso yo estoy tranquilo osea porque no ha aparecido ni christopher a ver madre mía no que lento tío ay yo tengo que hacer algo con esto loco que guapo no que guapo no tampoco tiene datos pero nos ha dado miedo porque lo veíamos ahí muy tal si lo pongo así tío pero es que si no me agacho ya puedo la otra mano me porrascar ven me rasco el pelo me tapo con la otra mano para ser educado aunque no hay nadie aquí este solo vale como siempre pero estoy bien estoy bien gente estoy bien yo sobrevivo va porfa dios que ocurra algo vamos a ir al tema aldeanos porque es que el blog que este puede pasar algo o esta es la fase más ah pues tampoco me he callado con como si estuviera cagado pero tampoco pasa nada sabes me he callado todo cagado pero tampoco pasa nada nada osea te dan un montón de blogs pero esto es una risa maria luisa vale tenemos que juntar las vacas hasta aquí no pueden ni mirarse vale de los juntos hay carbón bueno también carbón me sobra un poco molaría que te dieran un bloque que lo pusieras por ahí que fueras el bloque solamente de ores sabes aunque saliera mucho carbón pero bueno salían ores siempre tío experiencia experiencia linda experiencia de venir a mi te imaginas que sale un enderman y se llama mi bloque y lo reviento no podria pasar no bueno si el bloque es de es de tierra si no ahora si que he oido a enderman para adentro si que hay un enderman creo yo que estoy cogiendo tu no ves a nadie pero se oye sabes se oye y se siente el enderman esta presente lo ves a un sulker box es que el sulker box lo quiero crees que puedo matar a enderman a ver si hace lo mismo le hemos triunfado ahora tengo al otro tontona no soltandome movidas sabes no te creas que no estoy aquí solo hay pero crack déjame pasar 1 2 3 4 no me ha dado como se ha ido fuera verdad no al árbol al árbol vale pero no me ha dado no me ha dado un caparazón de sulker tío no puede tener sulker box aquí que nunca esto es algo que hay que tener en cuenta con los sulker boxes hay que tener en cuenta con los sulker boxes porque nos van a dar por el orto eh con la mierda esta de que vuelas y te mandan a cuenca y vas y vienes y nos entretienes oye que se yo que fue de aquel dolor sin querer en ti que fue de la ilusión vale no existe el miedo ni el dolor vale hierro ahora consigo hierro yo de aquí para hacer más vamos con un peruvian boy es que tío es que eso de que os metáis todos en la puñetera barca me saca de quicio de verdad era era f3b que bueno ahí muy bien tú si tengo que me cago en la puta que bueno que soy a ver si el pelo este es capaz de de treta portarse fuera sabes maldito cerdo cállate cállate loco me estas diciendo me estas diciendo me lo estas diciendo en serio vamos a por un ahora quitamos esto así vamos a por un maldito quitamos el agua el pavo se va ponemos el agua me voy con el para obligarlo a ver si funciona gente si funciona le hemos trunfado vamos paquito vamos aquí esta es la última vez así plup plup hermano de verdad te tengo que quitar esto o eres burrito oye locos locos de locos eh osea son son medio idiotas los peruvian boy vale muy bien tira tira hermano sal de la casa marcha atrás tío que quieres que te diga pip 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 voy a dar la vuelta me encanta que la mierda estaba bien puesto tío bueno bueno hemos dado un 360 aquí vale buf pues no voy a quitar la barca quito esto vale y el peruvian boy este lo voy a poner ahí nada más ahí para ver si pirula para ver si peruvian pirula esto peruvian boy peruvian boy amigo peruvian boy sabes que la senda es muy peruviana vale 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 primo eh ah me jodas ya me voy a dormir tengo un peruvian boy inside vale osea esto puede ser el principio el eh de una época el inicio y el fin eh no sé no me salía nada osea no me salía nada más perfecto esto es lo que los quiero quitar osea estos bloques estos árboles por que me va a venir la manera la manera la manera me va a venir la madera de puta madre por que les necesito para hacer los tejados y esas cosas de las casitas de los De los Aldean Boy Me estuvieron diciendo que hiciera un Criadero de Aldeans Por ahora no lo quiero hacer Pero bueno, lo más seguro es que coja A dos Aldean Boy y se los esconda Pero no voy a hacer lo de Lo de hacer ya la granja de Aldeanos No lo voy a hacer Por respeto a los Aldeanos me refiero Y porque tampoco voy a hacer Voy a construir todavía el El Trade Center ni nada Si tuviera ya la misión de Trade Center Real Pues si que lo haría, porque no Carajo, pero por ahora no Carajo Carajo Y esta escalera he quitado yo Digo, yo he quitado una escalera ahí Pero bien voy No puede salir No me toques lo que viene siendo El Escorto, ¿vale? No puede salir Estoy cagado, ¿eh? ¡Me cago en 10! ¡Qué bien queda! ¡Hola! ¡Me pone cuarto en mitad de pollo! Está bien, está bien Ha quedado de puta madre No vendo una puta mierda Pero ha quedado maravilloso Mira qué bien queda Ya tengo aquí Ya tengo aquí a mi Peruvian Para avian ball Para avian ball Vale, vamos a poner aquí Vamos a poner así Tienda de Peruvian Come Club Peruvian Boy Número uno Ahí ¡Oh! Peruvian wanga Peruvian wanga Perfecto Me quedan dos O sea, se puede, se puede Sí, se puede Vale, vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger de aquí esto Y vamos a por otro A por another one Peruvian boy Salimos Eh, gente Esto es Maravillosamente mejor Y más épico Que mi plan Inicial De conquistar el mundo ¿Vale? Toda la madrid Apuestecita Creo que ya sé Lo que voy a hacer Voy a dejar aquí cosas Aquí Y me voy a ir a hacer esta Si no me equivoco Yo tenía una azada Y no la quería Para absolutamente nada Yo os juro Que tenía una azada Y la voy a hacer de madera O sea, no, no Así Yo tenía una azada Y la voy a ir a hacer Y no la leer Que cliff 15 20 22 24 25 Gracias. 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 pero es que tú no puedes saltar porque no puedes hacer sneaky pues ya está ya tengo aquí a mis peruvian boys shopkeepers el infinito bien aquí le puedo comprar tierra a tres emeraldas pero puedo comprar tierra el puzzle ese de mierda es verdad ahora lo malo tío es que el otro está con las puñeteras vacas tío lo que sí que puedo hacer es traerme las vacas ah no, con las alpacas tío vale, ya he dado amor por aquí he repartido love vale está with the alpaca vale ahora el tema de el tema de las alpacas tengo ya te lo diré tengo riendas da rienda suelta a tu imaginación wow, loco o sea, esto viene vamos que ni a pedir de boca eh, chaval ahora no voy a cometer el mismo error que antes vale o sea, yo aprendo de mis errores a ver yo lo veo bastante en medio loco que quieres que te diga vale salga propulsado hacia cuenca y tenga que ir a buscarlo como antes va crack se lo está deseando se lo está deseando mira, vaya crack tenga crack está guay tío ya lo tengo hecho gente funciona va de maravilla o sea vamos los dos aquí no me contarás que vendías tú crack bueno el hielo el compresar no tengo que decir o no no, bueno eso no viene igualmente abre la puerta loco te voy a sacar de la casa con agua de la casa con butter no vas a tener butter no te preocupes soy magistralmente rápido nene me llaman billy el el barcas en vez de billy el rápido me llaman billy el barcas esto es lo malo no entiendo no entiendo porque no le puedo poner ahí las escaleras no lo entiendo billy el barcas no lo puedo dejar pero no que si no a dormir a dormir estoy contento gente estoy contento mi teleport de aldeanos eso funciona funciona muy eficientemente y lo siguiente sois vosotros hijos míos podéis poneros como queráis aquí vamos el tonto a las tres tú no tienes te jodes tío o búscate la vida ah vale y eso es lo que iba a hacer se me había apagado la cabeza por un momento voy a a quitar al peruvian boy de su sitio voy a ponerlo bien qué chulo tío y tengo nueve lamparillas de estas nueve yo creo que con nueve ilumino todo mi camino ilumino tu camino vale te imaginas que aprenden a snikear bueno gente ya tengo el mercadito aquí van a poder hablar con vosotros no os preocupéis va a quedar bien por ahora lo que sí que voy a poner va a ser esto aquí voy a poner esto aquí así joder qué pena espera así para que la peña no se tire vale porque yo me los estoy viendo ya la peña ahí ahí en el borde empujándose yéndose a la verga como si lo hubiera y aquí también así vale vale que por aquí no voy a poner por lo menos por ahora pero tío así no se me pueden ir a la verga vale yo creo que tiene todo bastante bastante yo creo que todo bastante iluminado vamos a ver por dentro de las casas si tiene luz si tiene luz si si yes very well thank you oh yeah vale creo que tiene todo en luz a ver esto aquí camas me harían falta camas el problema de las malditas camas es que no tengo lana loco y tengo una maldita oveja solo una tío no puedo comprar lana me refiero no hay ningún aldeano al que le compre yo lana ¿verdad? no hay ¿no? la tijera me la he dejado ahí ¿cómo no? ah no se la tiene bienvenidos bienvenidos 3 de lana me da para una cama me gusta mierda con uno vale ya tengo una cama voy a ponerle un sitio si si voy a tener que hacer camas a full hasta que no tengan las camas no voy a meter a los aldeanos porque no quiero que se queden vagueando por ahí hasta tarde ¿sabes a lo que me refiero? así voy a poner aquí un cofre unas movidas unas movidas vale yo lo veo yo lo veo muy bien no me salía falta una biblioteca una biblioteca gente ¿por qué digo la biblioteca? quiero la biblioteca porque quiero meter ya el libro este de cantamiento de todas esas mierdas vale vamos a hacer la biblioteca vamos a hacer lo veo bien lo veo bien lo veo bien lo veo bien bien lo veo oye ya ya lo tengo en la cabeza que es la de bienvenidos te cago en la que pasa guapo jorge luis se llamaba jorge luis claro el tema está que no tengo no tengo cobblestone para nada no tengo cobblestone no tengo cobblestone cobblestone con estos dos y un poquito de ayuda de nuestra amiga la tierra y un poquito de ayuda del amor vamos a poder hacer esto así aquí muy bien con un poquito de ayuda del amor estamos retrasados ah sí y aquí ya pueden y ahí ya puedo poner mi mi esto mi biblioteca la biblioteca la biblioteca la biblioteca así yo creo que está bastante bien ahí yo lo veo yo lo veo yo lo veo guay no yo lo veo bien yo lo veo pues yo lo veo ahora el tema hay que hacerlo así para que no pierda la gracia ahora tengo uno de roca no tengo 20.000 de roca no tengo puedo hacerla con Andresita que también da el pego ¿sabes? Andresita para la base esto esto tiene que ser grande por una sencilla razón necesito tres tres espacios luego otros tres aquí o sea ¿qué habría que hacer? así joder esto tiene que ser grande claro claro tiene que quedar dentro espacio para todos las 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 bibliotecas bibliotecas esto es una biblioteca y vamos a ponerlo de la manera ¿qué más? pues tenemos pues Darko así por lo menos para el suelo sería un espacio nada más entrar y aquí tendríamos ya biblioteca 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 eso estaría aquí en medio ya si es que tampoco quiero me refiero a hacerlo brutalmente grande claro aquí irían nuestras tres bibliotecas aquí irían otras así así cada vez que veo eso tío me saca de aquí si vale vamos a simular en la biblioteca ¿no? la librería la librería aquí 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 yo lo veo yo lo veo muy bien ahora sería con robo 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 si tres 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 no más tres no más porque ahora luego va el techo y todas esas mierdas como todo y queda muy bien voy a hacer esto si se lo que es que no se lo tengo más robo esto es lo más aquí claro no hay ventanas por el tema de la magia no no hay ventanas por el tema de que va a ir todo cubierto de 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 no me traje no no me lo he traído exacto esto aquí la tierra la guarda con la tierra porque la tierra es bastante importante y vamos a conseguir más cosas este árbol de loble estoy más tentado quitarlo hermano vosotros que podemos tener filios que quería coger los huevos tengo bastante huevada voy a llevar esto voy a llevar esto con este roble me da para acabar la librería pues no lo sé pues ahora lo veremos pues un beso pues no me ha molado mucho el nivel de lente no me ha molado mucho lo siento no no ha sido de mi argado de mi argado no ha sido no que quieres que te diga que te mienta me ha encantado me ha encantado vamos a darle un poco vale para que no digáis hay ha salido algo eh 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 bueno si claro eso es eso es para el en digo ¿por qué coño me toca a mí una oxygen boy aquí hostias lo he metido por debajo de la puerta ya salí por arriba de la puerta ha estado bien ha estado bien me ha quedado guay vámona vámona a ver chicos madre mía es que si ponen obsidiana se puede alargar un cojón tío esto no mola si ya tengo suficiente obsidiana un cubo de lava lo que me tienes que dar perdí el cubo de lava tío lo pienso y se me va la vida qué aburrimiento de bioma claro es como el en el en está abandonado tío hostia su primo no se me ha quitado el quito el topo para matar a este yo lo que hago es hacer así amigo mío solo yo encuentro leña y me voy a dormir claro ahora no tengo peruvian boys que hagan el y se tome la poción de invisibilidad ya no tengo ya no tengo avisadores antes me avisaban ahora ya no qué loco vamos a poner esto en su sitio tengo la sensación de que me voy a caer cuando estoy al borde del abismo que a veces me importa mucho y a veces me da lo mismo oh no tengo la rapera me voy a poner el cero esto no va aquí esto va aquí por favor tengo mucho hueso hueso bueno lo tenía que decir eh 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 aren of alma sabes aren of aren of soul madre mía pero espero que no salga mucho en este bioma esto porque si no me puedo pudrir pudrome 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 tenemos que comer a las vacas así voy a tener más chiquillos madre mía que lento aquí viendo la vida pasar joder me está dando una taquicardia hermanos te taquicardian boy me podéis llamar vale voy a dejar todo esto aquí ya lo ha crecido loco tío acabo de dejar las tijeras me ha dado una mierda a veces a una a veces a tres uno tres uno tres a veces a la cuenta a veces no pero ya ha comido gente ya ha comido ¿no? tres de lana es cuando come está tocando pues me lo llevo ¿vale? me lo guardo a ver vosotras sé que pueden comer a ver va a tener chiquillas ¿vale? es que me ha chocado cada una me da un libro loco ¿estás loco? un libro ¿me voy a matar? a dos ¿vajas esas? que no me han dado cuero por cierto dos libros loco es que tío es que es muy lento es que me da muy poco me da muy poco antes la otra me era un montón creo que las vacas bien hay que ponerlas bien porque si no lo que te la hemos cagado hay que ponerlas bien la debería una vez se pone no se quita aquí ahí ¿veis? así y aquí otros tres con dos pisos de tres en teoría sobra no hace falta hacer milagros aquí con la movida aquí puedo poner otra vallita ¿veis? ya he movilizado un montón si pongo otra vallita un, dos, tres déme una cama otra vez a variar tío así ¿veis? y ya tengo otra zona inmovilizada en la cual los aldeanos no pueden tirarse y matarse ¿sabes? precaución amigo conductor el aldeano es peligro vale ¿tego que darte la vuelta o que soy idiota? soy idiota fue el sitio más peligroso gente mi primer nombre es peligro y mi segundo retrasado vale ahora les quito esto a esta peña para que se alimente no me hagáis tío vale vale que no están comiendo ya dice que no madre mía me mola porque se come en el buru tienes que dárselo tú tío está guapo es una gilipollez pero está guapa los animales se alimentan y es de verdad como las ovejas tío mierda muy bien es que solo tengo una yo creo que es para que no para que no pawnes el tema este de la lana ¿puedo hacer melones? por el tema de las pepitas las pepitas las coge igual pues yo no sé para que quiero hacer un melón no me sirve para nada hacer un melón para poner un melón donde yo quiera eso sí me sirve pero pues ya está wow ocho de mierda de madera vamos a pegar un poquito esto quería ver yo esto quería ver yo esto quería ver yo mi amor vamos a ver esto a vosotros los jugadores esto lo he vuelto a coger quería meterme aquí quería hacer así vale claro para meter una que sea es que no se van a ver es que no se va a ver bueno ahora lo dejo sin poner eso tampoco va a pasar nada o sea encantamientos más encantamientos extra los encantamientos del libro pues no lo mío no me hace falta más más, 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 más más, más tronco me hace falta más tronco ¿una puerta hay ahí? como lo he imaginado yo no parece que no puede entrar no sé qué es perfecto y ya tengo mi librería loco mi librería loco está loco aquí puedo poner una de estas de Peruvian Boys ahí me encantan tío me encantan era súper peruviano loco esto lo que no quiero que te lo quedes para ti no me lo ves si le doy de comer yo a los dos tienen nene yo no quiero le doy de una nene soy un reverde el arboleto el arboleto vamos a plantar esto sigo sin tener bloques vale me da igual y vamos a pegar un poquito más que hoy sí que me gustaría cambiar de nivel tío porque esto es una mierda qué nivel vendrá luego tío después del end hay nada joder no me hay un eye of the end un disquete un disquete esa había quedado perfecta tío vale se había quedado perfecta dime que no tengo más obsidiana vale 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 como aquí no puede salir gran cosa el endermite lo único me cago en la obsidiana menos mal espero que no se pase con la obsidiana tío porque es que la piedra del end no era más insta kill insta kill insta mining insta kill yo es que insta kill yo la piedra vamos y aprendió y aprendió el truco mamonga mamongas estoy expectativo a ver que carajo sale de aquí loco un shocker mierda digo no me puede disparar mientras estoy en la cama mejor dicho no puede salir dentro o sea tiene que spawnear dentro o arriba que cabrón tiene que estar arriba y nada me sigue sin dar nada no tiene que dar algo me refiero es que a lo mejor no da nada a él y te dan la sulker boxes aquí me refiero la sulker cell esa aquí que podría ser me cruje la mandíbula molaría una barrita de programas te faltan 20 bloques 100 bloques hostia ha salido un enderman creo eh estoy pensando que no puede salir nada más ya no creo te imaginas te imaginas que ahora cuando se acaba se quita el bloc y te ponen el portal al end y se acabó y ya no hay más materiales haz lo que quieras con lo que tienes hombre podíamos seguir construyendo un montón de cosas con los aldeanos con el tema de los aldeanos pero la lava claro ya no saldría lava ni ores ni nada madre mía loco la de la de engatamiento que tengo payaso payaso esto no es no es no es no es madre mía por favor parece que alguien lo haya cogido ya tío parece que alguien lo haya cogido ya había tal araña así un hueso en plan de oh oh en plan de alguien pasa por aquí antes que tú a ver el diamante bien pero es que esto ya no llama la atención me refiero el super chest este ya no ya no lo peta hierro me parece puto puto vale el hierro me parece muy bien el oro me da un poco igual vamos nene va que tú puedes coño acabate ya ostias como cambio la pala madre mía loco si voy el primero tío vale soy el uno soy el uno nadie me puede soy el uno soy el uno si no tiene que quedar nada mira no le gustó 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 Es que no lo soy capaz de ver Que se vaya este ya Es como un objetivo, ¿vale? Tenemos que conseguir que en todos los epítulos Salvo el uno que no lo pudimos hacer No he recordado muy bien por qué Porque estuvimos haciendo algo y se nos fue O sea, no lo pudimos hacer Tengamos Un nivel nuevo de bloque Si sale un Ender Maizan de hostias O sea, molaría verlo, pero claro, pasa ¡Pum! ¡Pum! Parguelón Que eres un parguelón Si es que te parto el alma Es que mira que risa Me ha dado una Pero es que mira que... Me ha dado una La cámara de éxtasis, pavo ¡Qué guapo! Me moló mucho cuando la hice Madre mía Ojo, contaría cosas Pero es que pierde la emoción del momento ¿Qué ha pasado? Un Shulker Seguro ¿Has visto algo, verdad? Igual que yo, ¿no? ¿Has visto como algo aparecer y desaparecer? Como aquella vez que había una bruja Y es que había una puta bruja Tío ¿Cuánto tiempo sin ver la Clay? ¿Cuánto tiempo sin ver la Clay? Demasiado tiempo ya Es que solamente me mató Es que solamente me mató a la curiosidad De ver qué viene después Solamente quiero saberlo Por eso, tío Si me dijeran Después viene una mierda Diría yo ¡No, ya no queda nada! Sí, sí Eh, bloque moridito ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa antes? Ahora ha salido, ¿eh? Ahora sí que ha salido ¡Uh, espectral arrow, pavo! No se me lo quiero Pero espectral arrow Mira qué hijo de vergas Qué hijo de vergas Es que Se ha puesto en el sitio más jodido ¡Tío! Con el imbécil este, tío Del, del surker box ¡Hombre! Deja cosas aquí No importa Deja cosas Vamos a comer A ver si se despawnea, tío Yo creo que no No se tendría que despawnear Esa es la gracia de esto Que no se despawneen los mobs Pero claro A lo mejor se ha despawneado Porque es la forma básica De comportarse Me refiero No se tendría que despawnear ¿No se tendría que despawnear? ¿No se tendría que despawnear? Esto, no Por esto no quería yo Saber nada de estos mierdas Por eso, tío Porque se han salido aquí Ahí, míralo Ahí al cuenca Hasta que se me hinche la huevada Y cojo un arco Y lo reviente, ¿sabes? Pero es que tengo que hacer un arco, tío No sé si podemos acabar esto rápido Antes de irnos No, le voy a tirarle un bicho Que solo comida o algo así Yo qué sé, tío Para no marearlo No lo voy a matar aún No lo voy a matar Creo que este puede ser El super chest del final Creo que este puede ser El super chest del final He cogido el chest Lo que voy a hacer ahora, tío Va a ser poner aquí Otro chest de estos Con las cosas que no caben Saber por qué Aquí, vamos a dejar esto Porque todo esto tiene sitio Estaba aquí Estaba aquí, aquí, aquí ¿Veis? Todo tenía más buenos sitios Voy a coger todo lo que se me ha quedado ahí dentro ¡Quito esto, por Dios! ¡Veis! ¡Y no se acaba! ¡Y no se acaba! ¡No! El hierro lo tengo aquí dentro Va, voy a darle rápido al cubo Si tengo que pasarlo rápido Lo paso Pero vamos a darle rápido al cubo A ver si así en un momento Lo eliminamos Y podemos ver qué hay después, tío Y así acabamos el capítulo bien ¡Gracias! Y así acabamos el capítulo bien ¡Era! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Joder, qué puto susto! ¡Coño! Es que me entran, tío, me entran. Me entran por un sitio donde no me pueden entrar, loco. No, 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 no. ¡Oh, madre mía, loco, qué susto, chaval, qué puto susto. Ahora, gente, ahora ya hemos acabado. Madre mía, loco, madre mía, loco, qué susto. Madre mía, ¿qué? Madre mía, ¿qué? ¡Madre mía, pavo! Madre mía, pavo. Es que me ha explotado. Es que me ha explotado como una palomita, coño. He perdido mil cosas, loco. He perdido mil cosas. ¡Súme, sí, sí! ¡Sube, sube! ¡Gilipollas! ¡Hombre, ya! ¡Algo raro me han dado ahí, espérate, espérate! ¡Algo raro, eh! ¡Luku! ¡Me cago en tu vieja! ¡Va, va, machote! Estoy matando a todo el enda aquí yo solo con un pico de mierda. Un pico y una pluridad, dos, loco. ¡Qué pasó, porguina! He perdido muchas cosas, tío. Por la mierda del puto Shulker Boss de los cojones. Se ha caído todo por aquí, tío. Me cago en su puta boca abierta. Todo por la mierda del portal, tío. Que se ha abierto ahí en plana, joder. ¿Qué quieres que te diga? Todo me lo ha mandado toda la mierda, tío. Bueno, por lo menos tengo la equipación, tengo el pico y la pala solo. De la comida y todo lo que tenía, eh. ¿Esto qué coño es? A ver, The Infinite Block. Estamos en el... Hemos llegado al After Fases. O sea, después de las fases. Madre mía, ¿no? After Fases. New Blocks. Diamond Block, Metal Block. Hostia, Gold Honey Block. O sea, muchas cosas block, eh. New Items. Elytra, Diamond Horse. Uy, todo. Pero... Shackles and Pulsators. Con energía. No sé lo que significa Shackles. Pero bueno, lo investigaremos. Y aquí me faltan... Cuatro ojos, se activa el portal. Y, oye, está muy guapo. O sea, yo creo que hemos tenido bastante... Bastante... Eh... One Block por hoy, gente. Una... Una hora y veinte minutos. Me han matado. Eh... Hemos llegado al After Fases. Nos hemos pasado ya todas las fases. Ahora podemos entrar en el Ender a matar al dragón. Y, en teoría, creo que podemos entrar en el Nether. Así que lo iremos a ver, gente. Eh... Dame... Like. Dale a la manita arriba. Eh... Suscríbete si no estás suscrito, por favor. Que eso siempre me ayuda. Y que sepáis que hago directos en Twitch todas las tardes. A partir de las seis horas de España, la gente. Pasad por ahí, que por ahí me lo paso mucho mejor que esto, ¿vale? Esto es un caos. Esto es caótico. Lo otro es tranquilidad. Paz. Y... Tecnicismos. Como siempre digo. Un besito en el documento! At pois...